Bueno gente, ya que volvimos a jugar a Free Fire, en la descripción les dejo una página donde pueden ganar diamantes, hay una banda de métodos de ganar diamantes y muchas más cosas gente, así que si quieren pasar el link está en la descripción. Bueno, ya empezamos con algo nuevo, a la pantalla de carga está el fucking bicho, o sea, el fucking Cristiano Ronaldo boludo. Bueno, ya estamos acá en Free Fire, tiene una música que no es tan mala como todas, obviamente la primera no le dan a nadie, pero al menos no tiene una música tan mala. Voy a conectar con mi Facebook y entramos y a ver todo lo que cambió en 5 meses que no estuve jugando Free Fire. Bueno gente, no me van a creer la mala suerte que me pasó recién, literal grabé todo el puto video, entré a eventos, lo vi absolutamente todo, me gané hasta la nueva look royal de oro para el video y bueno, lo grabé todo, después detengo la grabación y no se grabó, o sea, después no aparece el video. Es una aplicación de mierda esta screen azul, esta screen recordé que la promocieron una vez y no me pagaron ni nada, es una chota esta aplicación, es una verdadera podronga. Porque literal es para celulares que sean en gama baja, obviamente mi celular no es en gama baja cuando estoy grabando ahora, pero bueno, estoy grabando con esto porque es buena la aplicación, pero me da una bronca porque a veces tienes horrores que grabas como un puto de mierda y después no se graba una chota, o sea, tengo una bronca ahora pero tremenda boludo. Vamos a reaccionar todo de vuelta como que no haya pasado, pero sí boludo, ya vi todo, o sea, ya vi todos estos eventos, lo vi, lo vi, dije WTF, no entiendo nada, son cosas literalmente nuevas. Acá, en donde, donde era, en lo de Argentina, en el intercambio, acá dije WTF, quiero la remera de Argentina sí o sí, después reaccioné a los anuncios, todo, reaccioné como un verdadero crack. Entra mensajes, reclamé algunas cosas y no sé por qué ahora me aparecen cosas nuevas, obtener todo, ok, ok, reclamé acá el coso porque no entraba hace un mucho que dije que es literalmente la verdad, porque ahí me apareció, o sea, que me daban regalos porque volví después de tanto tiempo. Busqué al bicho, busqué a Cristiano Ronaldo y no, obviamente no lo encontré porque soy un pelotudo. Entré a la love royal de oro, me la gané, esta love royal me la gané, entré a la diamante y dije, es una verdadera mierda, como todas las love royal de oro. Bueno, en la tienda estaba buscando al bicho, a CR7 y no lo encontré en absolutamente ni un lado, dije, capaz es un personaje, y dije, nada, no, en realidad no, y dije, hay nuevos personajes. Y literalmente no sé dónde está CR7, papi, dónde está uno, me dijeron que obviamente estaba en la tienda, pero lo estoy buscando en la tienda y no está más, no sé si ya no está más o no sé qué mierda. Mientras me estás cargando estas cosas, también dije, ¿y esto WTF? ¿Por qué aparece esto heroico? Estoy en plata, dije, qué lindo se ve ahí heroico, pero no, estoy en plata. Pero si me pongo las pilas guachos y juego en serio Free Fire ahora, voy a llegar a heroico de vuelta. Pero qué bronca que tengo, gente, que grabé todo eso lo más bien, duró una banda encima, y después se me puto borra, me cago en todo la con... Pero bueno, gente, ya pasó, y ahora quiero grabar cómo juego después de 5 meses, o sea, entro a Free Fire después de 5 meses y juego después de 5 meses, a ver, ¿cómo juego? Voy a jugar como un puto noob seguro porque no jugué hace 5 meses y era manco anti, imagínate, después de 5 meses sin jugar voy a jugar mucho peor. Pero bueno, ahora sí, gente, bueno, quería decirle que obviamente vi videos de Free Fire antes, o de amigos igual, o directo de un amigo, entonces capaz por eso me spoileaba un poco, pero no tanto. Así que bueno, ahora sí me callo y vamos a jugar una partidita, a ver cómo me da después de 5 meses sin jugar. Seguro que voy a jugar como un noob. ¡Gracias! 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 ¡No, arma chico! ¡What the fuck! Gracias por ver el video. 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 O sea, jugué como un verdadero noob. Y encima cuando termina parece así. Y encima yo fui el que más daño hice. Fue como un verdadero noob. Gente, la verdad que doy mucha lástima. Por favor dejen su like que si este video llega a 250 me gustas. Voy a ponerme como un pro de pros para volver mejor que nunca al Free Fire. Volver como jugaba antes hasta mucho mejor. Así que dejen su like, suscríbanse si no están suscritos. Activen la campanita, compartan este video con su amigo. Así me motivo yo. Y me voy a poner a jugar Free Fire en serio. Y me voy a poner lo mejor que pueda. Y cuando traiga un nuevo video jugando. Van a decir, what the fuck. Now we're going to be mejoró. Antes ni se hacía cero kills en duelo de escuadra. Menudo noob. Ahora si gente. Yo soy Namor G. Y si te olvides de ver el video. Hasta la próxima. Adiós. Chau.